Dios te salve María Te pido por favor que me ayudes Salí de mi pueblo buscando un destino Y aquí en la ciudad tan solo encontré Misteria y dolor, engaño y traición Te pido por favor que me ayudes Te ruego no me abandones Único espero yo, por él quiero luchar Único que será, orgullo de mi ser Te pido por favor que me ayudes Te ruego no me abandones Único espero yo, por él quiero luchar Único que será, orgullo de mi ser Y pensar que salí de mi pueblo con tantas esperanzas Música Y aquí en la ciudad tan solo encontré Miseria y dolor, engaño y traición Te pido por favor que me ayudes Te ruego no me abandones Único espero yo, por él quiero luchar Único que será, orgullo de mi ser Música 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 Música